He subido a lo más alto y he podido ver La caída al picado de mi propio ser Todo pasó tan rápido al parecer Y un dolor que hubo de padecer Ese que llega la sangre al amanecer Siento frío, solo me abriga tu ser Y el rocio sobre mi piel hace un extraño color No tengo tu tacto ni tu olor Siento el resbalar de mi sudor Una fría capa que me congeló No soporto tanta angustia y miro al cielo Confesiones de mi extraño en el infierno Llamando a tu puerta y grito pero no estás Siento un palpito muy dentro y aparecerás Somos solo dos espectros de la nocturnidad Dos cuerpos vacíos que se van He subido a lo más alto y he podido ver La caída al picado de mi propio ser He subido a lo más alto y he podido ver La caída al picado de mi propio ser Todo pasó tan rápido al parecer Y un dolor que hubo de padecer Ese que llega la sangre al amanecer Siento frío, solo me abriga tu piel El ladrón de almas tiene un plan Llevarse las nuestras más allá